actividades actividades en el parque de la orquesta cálcil o de cálico el envío suramérica vamos hasta abajo para arriba para arriba, para arriba, para arriba vamos para arriba con las actividades vamos para arriba, hágale vamos para arriba vamos para arriba yo traigo un estudiante aquí pero llegó muy tarde, ya lo paro mira con los patos ¿cómo va la calificación? bien, 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 el último mes del año es... ¿cuál es el último mes del año? diciembre, entonces diciembre lo vamos a ubicar acá no lo va a tirar allá el botabajo está jugando con sus patos ¿te gustan los patos? ¿sí? aquí no lo vemos no lo vemos